Hey, ¿qué pasa peña? Hay un montón de películas que tratan el tema de alumnos que no soportaron la presión y desataron su rabia en el colegio. Por ejemplo, en el año 2002 se realizó en Estados Unidos una cinta titulada Escuela de Asesinos, y que cuenta la historia de un chico que es marginado en su escuela. Él es sometido a tanta presión que como válvula de escape amenaza a componer una bomba. Al curso siguiente le tienen hipervigilado y para que se integre le meten en una obra de teatro sobre los tipos de Columbine que le cambia para siempre. No está mal, es de esas pelis que fusiona cine y teatro. Otra sería Zero Day del año 2003, que está narrada como si fuese un falso documental. A través de la cámara que tienen los tiradores nos explican cómo están preparando el ataque. Eso nos sirve para conocer de primera mano sus motivos, cómo lo planearon y cómo lo ejecutaron. Respecto a este metraje está lleno de extrañas curiosidades. Lo primero es que no se utilizaron cámaras profesionales de cine, así le daban más credibilidad. Lo siguiente es que, como os podéis imaginar, toma como fuente de inspiración lo de Columbine. Además no lo hace desde el lugar convencional que todo el mundo conoce, sino que lo hace a través de algo bastante poco conocido. Y es que los dos chicos realmente estuvieron documentando y tomando registro durante meses de lo que iban a hacer. Eso sí, jamás se hicieron públicas esas pruebas, aunque sí que están sus transcripciones con lo que hablan. Sea como fuere, el guionista se valió de estos testimonios para construir su guión. Y eso, aparte de darle un toque creepy, lo transforma en un gran testimonio. Pero esperad, que aún guardo otra anécdota sobre Zero Day que creo que os va a dejar con la boca, pero más que abierta. Pues a ver, resulta que reconstruyeron todo lo que pasó ese fatídico día y lo filmaron con las cámaras de seguridad del colegio. Y sospecho que fue en el propio colegio de Columbine. Bueno, pues esas imágenes acabaron en internet y mucha gente las tomó por reales. Durante un tiempo en los foros más creepypasteros se pensó que de verdad era una filtración y por consiguiente una snuff en toda regla. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, tenéis esa escena y el resto de la película colgado aquí, en YouTube. Con el más 18, por supuesto. Y ahora que lo pienso, creo que lo que ayudó a que pasase por real es que la peli solo se movió en los circuitos underground en físico y tardó varios años en llegar a formato digital. Eso hizo que mucha gente que desconocía la peli se lo tragase con patatas. Y hay más, seguro que estabais echando en falta las míticas Bowling for Columbine de Michael Moore, que de fondo reflexiona sobre el tema de la posesión de armas en los States. Y por supuesto, también pensaríais en Elephant de Guzmán San, que creo que sin duda sobre este caso en particular es la más famosa de todas. Su título está sacada de otra peli de masacres, unas que hubo entre el estado inglés y el IRA. De todas maneras, ya hice un vídeo sobre esa otra Elephant donde menciono eso y más cosas. Os invito a ojearlo. Aparte de las reconstrucciones, las adaptaciones y las versiones de lo de Columbine, hay muchísimas más películas que abordan el tema de los alumnos que no soportan el colegio y que acaban liando la parda. En The Final del año 2010 muestra un grupo de adolescentes que se organizan para invitar a una fiesta a los chicos populares que llevan molestándoles toda la vida. Envenenan el ponche y una vez que los tienen drogados deciden darles una lección, devolviéndoles de golpe todos los años de maltrato. Es mala, nivel peli de Netflix, de eso que sientes el plástico en la boca y el poco cariño que han puesto. Aunque también os digo, entre tanta paja sobresale alguna que otra que vale mucho la pena de destacar, como The Clash, realizada en Estonia en el año 2007 y que realmente es un ensayo muy profundo sobre el tema del bullying. Veremos cómo se da la escalada de hostilidades, cómo se merma la moral de un chico y cómo ni profesores ni la propia institución es capaz de identificar el problema ni mucho menos atajarlo. ¿Os imagináis cómo acaba esta historia? Igual que el resto. Ah, y esta se me olvidaba, otra de la que hablé en el canal y que me sirvió para reflexionar sobre el modelo educativo fue The King of Peaks, vídeo que os recomiendo si os interesa el tema. Además, la animación es salvaje. Si os habéis fijado, en todas estas películas hay una serie de características comunes. Siempre son chicos de entre 16 y 20 años con serios problemas para integrarse en el colegio y que sufren de la violencia de sus compañeros. La humillación que se acumula día a día les hace ser como una gigantesca olla a presión a punto de reventar. El abuso escolar, sin dudarlo, es la principal causa de que estas desgracias ocurran. O a lo mejor debería decir, eran la principal causa. Desde hace unos pocos años, de 2015 en adelante, la tendencia es que los adolescentes pistoleros ya no se ven motivados por el bullying, sino por la política y más en particular por el pensamiento supremacista que ha calado últimamente entre los más jóvenes. El 16 de mayo de 2022 vimos un ejemplo de este cambio de tendencia. Ahora ya no van al colegio a descargar su ira, sino que lo hacen en un supermercado transmitiéndolo por Twitch. Y no lo llevan a cabo por justicia o venganza, sino que lo hacen con la intención de desestabilizar al sistema. Su rabia ya no nace de uno mismo, sino que se ha canalizado a través de discursos de odio. A mí esto me pone a temblar. Está surgiendo un nuevo tipo de pistolero, uno que entiende que el miedo sirve para hacer política y que además forma parte de grupos muy cerrados donde se animan y se alimentan para hacer cumplir sus fantasías más sanguinarias. Para muchos de los que están metidos en este tema, entre los que quieren dar el salto que genere el caos, hay una persona muy influyente al que consideran un ejemplo y al que quieren imitar. Se trata del noruego que preparó una auténtica carnicería en Oslo y luego en la isla de Utoya, y cuyo nombre no merece ni la pena ser recordado. Supongo que no hace falta que me estire mucho porque imagino que conocéis la historia. Un supremacista detonó una bomba en un barrio de Oslo, en el corazón gubernamental de Noruega, segando la vida de ocho personas. Horas después, cuando aún la capital estaba sumida en el caos, el tipo apareció disfrazado de policía en la isla de Utoya, mientras un grupo de jóvenes estaban de campamento. El lugar elegido, por supuesto, tampoco fue casualidad. A ese sitio iban los hijos de los actuales líderes políticos, y era una especie de cantera de donde saldría la próxima cartera de ministros. Es decir, aunque no fue un ataque racial, sí que fue un ataque de odio ideológico. Vi el documental titulado Utoya, la isla del terror, que tiene grabaciones del año del tiroteo. Como documento histórico es brutal. Por supuesto, el material es de los días previos, no del momento exacto. Pero nos permite ver perfectamente cómo era el lugar, a qué se dedicaban y cómo se interrelacionaban. Y la verdad es que el sitio se las trae. Es una especie de secta de la política para chavales. El ambiente es felizmente perturbador. Hay un montón de idolatría al líder y entre ellos se dan relaciones de poder bastante chungas. Bueno, uno viéndolo entiende mejor por qué son así los líderes europeos. Crecen en mundos artificiales e hipócritas, en fin. Nada de eso justifica lo que pasó. Disfrazado de guardia, el asesino accedió a la isla y allí inició una carnicería sobre gente desarmada y vulnerable. En la isla habría unos 350 chicos, de los que 69 no volvieron con su familia. Aparte, más de 110 resultaron heridos, de los cuales más de 90 fueron de gravedad. A eso hay que sumar que su primer golpe en Oslo acabó con otras 8 personas, como os mencioné antes, y dejó más de 200 heridos. Podéis calcular la que preparó este lobo solitario. Tras 72 minutos de pesadilla, las autoridades llegaron y lo detuvieron. Y en este punto solo me queda una pregunta por hacerme. ¿Con cuánta calma se tomó la policía el llegar a la isla? Sobre este tema, el cine ha dejado bastante registro, y más teniendo en cuenta que se trata de un acontecimiento reciente. De hecho, el 22 de julio de 2022 se cumplirán 11 años del ataque. Al menos hay 5 películas, más de 10 documentales e incluso una miniserie de 6 capítulos. Después de haber escuchado los testimonios reales de los supervivientes, sin duda, me parece que la que mejor relata lo sucedido es Utoya, del año 2018, rodada en un plano secuencia desde que entran en la isla, porque antes te muestran imágenes reales de lo de Oslo, lo que le da un toque documental. Grabar todo durante los 85 minutos que dura y hacer un seguimiento tan exhaustivo de la actriz protagonista, cámara en mano y por toda la isla, tiene un montón de mérito desde el punto de vista técnico, y lo que es más importante, funciona. Y es que convierte al espectador en un testigo ocular, haciéndote sentir el miedo de ser encontrado, transmitiéndote las dudas de qué hacer, a dónde ir. Pese a estar rodado en campo abierto, te deja una sensación muy claustrofóbica. Además, las situaciones y los personajes que salen están inspirados en los testimonios reales del doku que hemos hablado antes. Cinta descarnada en la que si te metes, te quedas pegadísimo al asiento. Por si os interesa, sigue a una de las supervivientes durante todo ese rato, alguien que supo tomar las decisiones correctas, pero por pura suerte. En su camino se encontrará con mucha gente intentando ocultarse para salvar la vida. Al verlos ahí agazapados en mitad del campamento, me daba la sensación de que era un juego del escondite, eso sí, el más siniestro del mundo. Otra cosa interesante es la visión subjetiva que da. Apenas aparece el falso policía en pantalla y se centra en seguir únicamente a las víctimas, consiguiendo transmitir ese sentimiento de no saber ni lo que está pasando ni por qué. También el que la cámara no siga al asesino y no sepas dónde está, te genera una sensación de incertidumbre muy grande. Ese mismo año, en 2018, se estrenó otra que está titulada 22 de julio, en la que se cuenta la historia de una manera mucho más convencional. Arranca el día antes en la granja en la que vivía ese verdugo. Ahí se le ve preparando la mezcla. Es decir, esta historia empieza un poquito antes de que se dé el atentado, y se prolonga hasta que termina el juicio. A diferencia de lo que ocurría en Utoya, que estaba centrado en las víctimas en esta, el foco queda puesto sobre el verdugo. Bueno, también os digo, no sé si por inconsciencia o por ignorancia, pero no le dan la trascendencia que merece el asesino, y lo pintan simplemente como un psicópata frío y calculador. No como un sujeto tan politizado como para llevar a cabo esas atrocidades. Y eso es peligroso, si infravaloramos que están haciendo un problema nuevo, difícilmente lo afrontaremos como sociedad. Supongo que estáis al tanto de lo que pasó hace unos días. Lo que mencioné antes, del joven de 18 años que entró en un centro comercial y arremetió a tiro limpio contra la gente que había dentro. Me gustaría enseñaros las imágenes de cómo en un momento, cuando ve a un chico blanco tirado en el suelo lo apunta y al descubrir su raza le pide perdón y continúa lo suyo. Pero no puedo. Así que podéis confiar en mí y echarle imaginación, o buscar el vídeo que se encuentra subido por la red. Esto último no os lo recomiendo demasiado, y más si eres sensible. En fin, si ha quedado registro de todo esto es porque el tipo conectó en directo por la plataforma morada para mostrar al mundo su acto con el que asustarlo. Y de esto ya hablé hace un tiempo en el canal. En el vídeo de Spree explicaba los peligros de las redes sociales. Y luego vino YouTube y me cerró el vídeo y el canal también. Parece que no aprendo. Dicen que en boca cerrada no entran moscas. Yo creo que con la boca cerrada no respiras. Da igual. En ese vídeo os mencionaba lo peligroso que se pueden poner las redes sociales. Se pueden usar como una herramienta para causar terror sobre el gran público. Y os digo lo mismo que os dije en ese momento. No nos dejemos llevar por el pánico y no caigamos en su juego. El paso de pistolero del bullying a pistolero del alt-right trae una serie de cambios también en la metodología. En esta nueva concepción del odio es más importante que nunca dejar registro. 30 minutos antes de irrumpir en el lugar que había planeado el atacante invitó a un grupo muy pequeño de personas a un server privado de Discord donde durante meses ya había estado dando detalles de su acción a un grupo más cerrado. Gracias a eso se sabe que muchos meses antes estuvo visitando la zona para preparar el golpe. O que decidió ese establecimiento y no otro porque sabía de manera deliberada que estaba situado en uno de los barrios con más población no blanca de todo búfalo. Como veis todo esto se coció en Discord. Por cierto yo también tengo server y aunque esté menos intenso que este otro es un buen sitio para charlar, estar juntos como comunidad y ver cosas. El otro día estuvimos compartiendo vídeos sobre el botanismo y charlando sobre el tema del vídeo que se estrena hoy en el canal de Antropología en la Sombra. Los rituales neopaganos de sangre. No tiene desperdicio. La invitación al Discord creo que la voy a dejar en comentarios. Volviendo al tema. Las aplicaciones de mensajería, en particular Discord, están en el punto de mira porque ha sido el sitio donde se planeó todo. Así que se está pidiendo más vigilancia y control de la plataforma. Imagino que quieren que se puedan leer los mensajes de los servers privados. Si el tipo hubiese contado sus fechorías y organizado todo por correo ordinario, ¿el gobierno debería de leer toda la correspondencia del país? Me temo que se va a utilizar esto para de nuevo controlar más el contenido en la red. Y lo siento, pero eso no creo que consiga evitar que siga ocurriendo. Quien perpetró los hechos dejó un comunicado con más de 100 hojas donde explicaba por qué lo había realizado y cuál es su forma de ver el mundo. Leyendo fragmentos me di cuenta de que el tipo busca el colapso y que realmente ha matado dos pájaros de un tiro. Primero tuvo su masacre y después va a conseguir que internet esté más vigilado, acelerando así la descomposición de este modelo y mostrando sus contradicciones. Ya sabéis, libertad de expresión y bla bla bla, pero a la hora de la verdad, ¿qué os voy a contar? El tipo se ha marcado un win-win gracias a que unas ineptas autoridades solo saben gobernar a través del miedo y la censura, nunca a través del diálogo o de ideas creativas. Su problema a la hora de interpretar y actuar en consecuencia pone de manifiesto lo desconectadas de la realidad que están, algo que estos nuevos grupos antisistema de derecha saben cómo explotar haciendo que el modelo se ahogue a sí mismo. Otra cosa que llama la atención es la edad de estos nuevos pistoleros. Casi ninguno llega a los 20 años. Son chicos muy jóvenes que se educan a través de memes, artículos de blog o simplemente se retroalimentan entre ellos con conversaciones de voz. Si han tomado una postura tan extrema es porque suelen salir de grupos que ya están caracterizados por ser nihilistas o depresivos o marginales, emos, góticos, otakus y ya traen de serie un rechazo del sistema. Y si creéis que esto es un problema de los Estados Unidos y su permisividad con el asunto de las armas, pues lo lleváis claro, porque os invito a que ojéis cómo se han comportado los Atomwaffen desde que surgieron en 2015 por toda Europa. Si no sabéis quiénes son los presento en el otro vídeo. Por no mencionar que una de las grandes fuentes de inspiración ha sido el noruego este del que hemos hablado antes, el del caso de Oslo-Yutoya. Es decir, el que quiere un arma la consigue y si quiere hacer daño lo hará. El fácil acceso o no a las armas no impide nada. Sea como fuere, ahora en el canal de Antropología vamos a profundizar en algunas de las corrientes de pensamiento de estos grupos que están emergiendo y responderemos a preguntas del tipo ¿Por qué los Azov tienen rituales que tienen pinta como tribal? ¿O por qué había un 14 escrito en el rifle del pistolero de Búfalo? Y aún mejor, ¿en qué conectan esas dos cosas? Bueno, pues nos vemos al otro lado. Ah, esperad, esperad, que me faltan los saludos. Uno para Blob4ZZ, para Chris NoWan, para Steve Méndez, para Panzer, para NotMe y al tipo más listo de mi promoción en la carrera con el que tuve la suerte de compartir trabajos. Aún recuerdo uno sobre las transformaciones sociales que generan las órdenes monásticas y que desde hace un tiempo se ve los vídeos. Muchos saludos Álvaro Viejo, eres un crack. Lo dicho, seguimos en el canal de Antropología en la Sombra.